Estamos en una situación trágica de emergencia en muchos estados de los Estados Unidos que están en estado de emergencia y vamos a empezar por Nueva York y todo esto es por las tormentas que dejó el huracán Aida, que ya no es huracán, pero las tormentas siguen sembrando destrucción en todo el país. En Nueva York, por ejemplo, se habla de casi nueve muertos. Las imágenes del metro de anoche son impresionantes con la lluvia entrando como si fuera cataratas. Solamente les digo 3.1 pulgadas en Central Park, una cifra récord histórica, casi 7 pulgadas en la ciudad de Nueva York, también histórico. Se dice que ya septiembre, y estamos a 2, es uno de los meses de más lluvia que ha vivido Nueva York y estamos nuevamente el 2 de septiembre. Hay emergencias por todos lados, destrucción impresionante. A medianoche las autoridades empezaron a llamar y a emitir alertas diciéndole a la gente que se quedara en la casa. Los presentadores de noticias de los programas de la mañana están trabajando la mayoría desde sus casas porque no pudieron llegar a la estación. Y también tenemos tornados en Pensilvania, un tornado aquí cerca en Maryland y devastadores, como se ven en el centro del país, no en el noreste. Y a todo esto, pues súmele que Luisiana, que sí fue azotada por el huracán Aida, todavía tiene más de un millón de personas sin luz, sufriendo en refugios, con las casas totalmente destruidas y hoy tienen una advertencia de calor. Entonces la situación va a ser todavía más grave para ellos. En la costa oeste seguimos pendientes de los incendios que siguen arrasando con terreno a su paso. Y la noticia política de la mañana o con la que nos levantamos fue una decisión profundamente dividida de la Corte Suprema de Justicia que deja en pie una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en ese estado, el segundo más grande de este país. La ley de Texas, ¿qué es lo que dice? Que el aborto después de las seis semanas de gestación, es decir, cuando ya se puede sentir un corazón palpitando, pues es ilegal. Esa ley la firmó el gobernador Greg Abbott y Texas le pidió de emergencia a la Corte Suprema que interveniera. Y intervino durante la noche dejando quieta la ley de Texas, dejando en una votación de cinco a cuatro. Esta es la Corte Conservadora de la Corte Suprema de Justicia que activistas a favor del derecho al aborto dicen podría acabar con el derecho al aborto que ha estado aquí en pie en Estados Unidos desde 1973 con el caso Roe vs Wade. Lo que sí dijeron los jueces es que ellos saben que esta no es la última vez que toman una decisión sobre el aborto, saben que vienen más temas al respecto, pero ¿qué dicen los que defienden el derecho al aborto? Que esto afecta especialmente a las personas pobres, a las minorías, porque los ricos van a poder simplemente subirse en un avión e ir a hacerse la práctica en otros estados. Las personas de fe, las personas que consideran el aborto como un asesinato, pues están cantando victoria y diciendo que esto lo que hace es salvar vidas y que el derecho a la vida y el verdadero derecho son de esos bebés que no han nacido. Ustedes conocen la controversia, sabemos cómo es, sabemos lo apasionada que es y ahora estamos viendo los efectos de esta apasionadísima controversia del lado en que los números se ponen del lado de una Corte Conservadora en la Corte Suprema de Justicia y también en el Estado de Texas. Una controversia de la que vamos a hablar muchísimo más en los próximos meses porque como dijo la Corte, aquí no se acaba.